...de la ciudad, señor gobernador, para que muros emblemáticos de acceso a la ciudad ya estén... Y, a ver, platíqueme, presidente, ¿en las instalaciones se cobra o es gratuito? Totalmente gratuito. ...la reportadora de que el gobernador de este lugar, de este lugar, bueno, hay tres premios. ...la presentación a la sociedad, vamos a hacer una cabalgata, una cabalgata... ...y un día nos anima a que se divulgan, señor, que van a hacer eventos gratuitos. Claro, sí, y a la elección. Tengo muchos proyectos que espero que se hagan. Quiero ser reina porque me sería muy orgullosa de representar a la ciudad de Iguala. Yo quiero ser reina, diciendo la bandera, quiero representar a Iguala ya que... ...estoy en estallada y me gustaría ser reina para representar a mi ciudad e igual a la de las calles. Y quiero representar a Iguala porque me encantaría dar algunos proyectos y poner a otro a los de ahí. Gracias a todos. Muy bien. Gracias. Aquí vamos a mandar a denuele un comentario por los sacerdotes. Yo quiero decirles... ...la de las calles de Iguala que sea. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias.